Música 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 Hola amigos, volvemos con un canal de Youtube Y como ven, acá hay dos hombres peleándose por mi Y... Y como ven, Naruto está ahí Y Valen Pro, que quiero que Vamos a hacerle Vamos a hacerle la fiesta Vamos a hacerle un troleo Vamos a hacerle a este tipo un troleo Música 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 Gracias. Uy, este tipo se está volviendo loco. Un hombre está pensando que es chica, pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Es que es el otro lío. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Un hombre está pensando que es chica, pero en realidad soy un hombre. Gracias. Gracias. Miren este pendejo. Vamos a ver esto. Si. Este pendejo. Este pendejo. Este pendejo. Esto está bueno. Voy a parar la otra vez. Voy a parar la otra vez. Para ver qué pasa. Este tipo quiere mucho. Miren. Miren. Este tipo está creyéndosela todo. Este tipo está creyéndosela todo. Está creyendo todo. Soño. Esto está creyendo. Esto está creyendo. está crellor efecto. Gracias. 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 Espero que me haya salido el trolleo. Amigos, debe llegar a 5 likes y deben suscribirse a mi canal para que vean más trolleos. Voy a intentar hacer más trolleos y hacer un gran trolleo a toda la gente. Voy a ver quién se la cree porque ya se la creyó uno, mi víctima primero ya cayó. Me lo tomo bien por aquí. Se me amó. Ya. Y amigos, espero que les haya gustado, amigos, el video y hasta aquí les dejo el video. Y espero que les haya gustado, amigos, y como siempre digo, amigos, hasta el próximo video. Chau.